pues de oxito nuevo miércoles día de pata pata de toca piernita y ya se fue muy temprano traigo esas gallitas con los que amaneces pero tenemos cafecito otra vez patrocinado no patrocinado directamente por oxxo con la tarjetita ya ves que luego te regalan cosillas entonces puedes aprovechar sirve que así no traigo termo cargando y determinándolo lo tiramos a la basura y pues traemos menos peso en la mochila como luego voy a ir caminando y así pesa mucho mi mochila entonces si podemos evitar traer más cosas bienvenido sea y la verdad es que cafecito capuchinito del oxxo me gusta bastante pedir capuchino regular me gusta y de vainilla de verdad había uno de jersey de moca blanco o algo así pero es una bombota de azúcar entonces capuchinito normal sé que trae un poquillo de azúcar pero no tanto como el de vainilla moca o de esos sabores pero bueno digo hoy toca piernita rutinita de piernas y hoy si terminamos el lienzo que empezamos ayer el de los tonos de azules que de hecho ya le tengo hay un nombrecito nunca les pongo nombre a mis dientes pero se me ocurrió un nombrecito de hecho si se fijaron bien en el vídeo de ayer a la hora de empezar el lienzo salió ahí el nombre pero si no pues ya ya lo habrán visto en el título del vídeo pero bueno miércoles pata terminación de lienzo así que nos espera un buen blog citó quédense disfrútenlo y yo me quedo aquí echando mi cafecito mientras ustedes le dan like y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sé que lo que se graba no es mucho, pero pues bueno, al final de cuentas son 3, 4 series de la extensión de pierna de 15 repeticiones. Y al femoral también estamos metiendo bastante intensidad. Están siendo series no tan pesadas, pero larguillas. Entonces, pues bueno, mientras así, la verdad es que hoy no tuve molestia con la rodilla, entonces pues eso es bueno, ¿verdad? Así yo creo que seguiremos unas semanillas más. A lo mejor ahí poco a poco iremos metiendo una o dos series de prensa no tan pesada para después seguir otra vez agarrando ritmo y aventándolas como las aventábamos antes. Pero bueno, pues ahí estuvo nuestra rutinita. Vámonos de regreso a comer, que ya hace bastantita hambre. Y a terminar ese lienzo que la verdad es que me dan muchas ganas ya de terminarlo. Me urge verlo terminado con colorcito y todo. Creo que va a ser uno de mis favoritos. Así que, hey, no te vayas. No te vayas. No le cambies. Échate un like si aún no se lo has dado. Y quédate, quédate que va a estar chido el lienzo. Así que, pues vamos a continuar con nuestro vlogcito del día de hoy. Uf, apenas para recuperarse. Poquita de piña. Qué asco. No te vayas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ahí estuvo nuestro bloquecito del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.